Tenemos que la columna vertebral está compuesta por lo que viene siendo 7 cervicales, 12 toráxicas o dorsales también, son conocidas como dorsales o toráxicas, es exactamente lo mismo, 5 lumbares, el sacro y el coxis que es la parte más baja. Dígame, en la UCB, sí, esto viene en la UCB, esta es la columna, una vista digamos de frente, aquí tengo a mi amiguito, miren para que vean, es la niña que no tuve dicen. Este, ok, este viene siendo nuestro cuerpo en la parte del esqueleto, entonces las cervicales son las que están acá colocadas en la que viene siendo clavado nuestro, donde se sienta nuestra cabeza y las que llegan hasta nuestro cuello, lo que viene siendo nuestro cuello y generalmente la vértebra, la séptima vértebra, que es la que más nos sobresale en la parte del cuello, en la parte baja del cuello. Esa viene siendo las cervicales, que son las que tienen que ver con toda la movilidad de brazos y todo lo que tengan que ver con cabeza, lo vamos a ir viendo. Y luego vienen las dorsales, que viene siendo la parte de nuestro tronco, lo que le llamamos el tronco, que también sostienen a lo que viene siendo las costillas y son las que le dan, para que puedan, digamos, guardar los órganos. La parte lumbar, que es de la cintura hacia, ¿dónde la espalda pierde su nombre? Ahí están las lumbares. Entonces, estas son más gruesas porque son las que tienen mayor, soportan más el peso y son más flexibles. Estas de las torácicas son menos flexibles, digamos, pero estas son las que son más gruesas y tienen mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque son las que nos hacen que nos giremos, que nos doblemos y soportan mayor peso. El sacro, que viene siendo esta, son cuatro vértebras selladas en formas como de un triangulito, si se fijan, que viene haciendo esto. Y el coxis, que es el último huesito, que hay muchos pacientes que te llegan con fractura de coxis, que tuvieron en alguna caída, se les fracturó el coxis. O, y el coxis se puede, se supone que debe de quedar parejito y como clavado. Y lo que hace es, a veces está volteado ese coxis, está hacia arriba. Entonces, les provoca mucho dolor. Con los imanes lo que logramos no es tanto volver a poner el coxis en su lugar, pero al mejorar el eje de la columna, hacemos que moleste menos ese coxis o a veces se hacen como compensaciones, como pelotitas en la parte baja. Como se hacen aquí las cibas, a veces es las cibas aquí abajito, como pelotitas de ping-pong o de veces me han llegado con, así fue, unas bolitas fuertes, pero con los imanes desaparece, o sea, realmente lo aplasta. Entonces, esto es lo que viene siendo nuestra columna. ¿As de derecha es como debe de estar? Debe de tener una mejor, sí, sí. O sea, realmente una curvatura, no, o sea, totalmente recta, no. Tiene una ligera, así como la ves aquí, es como debería de estar. Ahorita vamos a ver las diferentes curvaturas que llegamos a, que se pueden llegar a tener. Voy a dejar aquí a mí. Las que dice ahí torácicas son también... Las dorsales. Ajá, torácicas o dorsales, son también conocidas como dorsales, ¿ok? Entonces, como les decía, cada una de las vértebras tiene diferente tamaño, digamos, en diseño, son casi iguales, pero lo que difiere es el tamaño. Y, bueno, vamos a ver por qué, por, como les decía, que sostienen diferente, tienen diferente carga a lo que viene siendo a lo largo de nuestro cuerpo. Una vértebra, ¿qué es lo que lo compone una vértebra? Un cuerpo redondo de arco posterior. Este hoyito, bueno, yo creo que todos hemos visto un huesito de... De espinazo. De espinazo. Que es todo el centro nervioso de nuestro cuerpo, que es el que manda, es el cerebro, está conectado al cerebro, y el cerebro ahí baja toda la información y luego vamos a ver cómo tiene como raíces, que son todas las partes eléctricas que van conectadas a nuestro cuerpo. Entonces, esta sería la forma de todas nuestras vértebras, nada más que unas son más pequeñas y unas son más grandes, ¿ok? En la médula espinal, lo que les decía, esto, este núcleo pulposo es como la almohadilla que se soporta entre cada vértebra. De vértebra en vértebra hay esta almohadilla y esta luego, esta almohadilla es lo que nos provoca, lo que viene siendo se lesiona cuando hay una hernia de disco. ¿Qué es lo que pasa? Que se oprime, se inflama y eso provoca dolor, ¿ok? O cuando hay desplazamiento. También estas almohadillas, cuando una columna vertebral está demasiado chueca, digamos, de una desviación profunda, ¿qué es lo que hace? Se va presionando mal la almohadilla y se va como desgastando, apachurrando. Es como cuando tenemos una esponja, ¿se han visto? Si yo la apachurro, se va comprimiendo, o por las esponjas que lavamos los trastes, con el uso se van comprimiendo. Entonces, si yo tengo una mejor verticalidad en mi columna, lo que hago es apachurrar menos esas almohadillas y tenerlas en un mejor estado. Las vértebras se pueden desplazar o se puede, esto se puede inflamar y es lo que provoca el dolor. En las siete vértebras cervicales tenemos que la primera es la C1, la vamos a conocer como C1, y es el atlas, que es donde sienta nuestra cabeza, digamos, que es donde se sostiene la cabeza. Y generalmente esta, digamos, tiene menos flexibilidad porque es donde está encajada la cabeza. La cervical 2 o C2 se llama axis, posee una apófisis adotoida que sobresale sobre el cuerpo vertebral y permite que el cuello pueda girar. O sea, ya cuando hay personas que no pueden hacer el movimiento de cuello, es que hay un problema en la primera columna vertebral. Empieza a ver ahí el problema. C3, C4, C5 y C7, generalmente son del mismo tamaño. Y la C7 es la que tiene, está un poco, empieza a estar más grande. Tiene una apófisis espinosa más grande y larga, y por eso es que se ve más sobresaliente. A ver, déjenme ver acá, voy para acá, para, ¿me permites ver tu cuello? Para decirles. Tiene una rectificación cervical. Generalmente esto debe tener, ponte derechita, debería tener una curvatura, una curvatura más, generalmente un cuello normal, digamos, sano, tiene una cierta curvatura. Entonces, se fijan, está muy derechita aquí sus cervicales, tiene alguna rectificación cervical. Y su séptima cervical, vendría siendo esta, ella casi no la tiene muy sobresaliente, por esta rectificación tan severa que tiene, esta parte tan recta que tiene. A ver, déjame ver, ¿eh? A ver. No, la bola es la jiva, la que tiene, sales. Ella tiene una jivita, que lo que vamos a ver, esto se llama, hay una jivita de bisonte, que esto también se baja con los imanes, pero es una compensación, debe tener una escolosis severa en la parte baja a ella, que hace esta, generalmente las escolosis severas hacen esas compensaciones, esas bolitas en la parte. A ver, déjame ver. Yo traigo un imán ahí. ¿Tú traes un imán ahí? Ella trae varios imanes. No se le va a ver aquí esta, si se fijan aquí, si se ve más sobresaliente esta séptima cervical. Esta vendría siendo la séptima cervical. Lo vamos a ver en práctica cómo contar, digo, cómo irnos, a veces tomando como referencia la 7, ya podemos contar hacia arriba, o sea, dónde está la 6, 7 y 8, y de ahí empezamos las dorsales. La cintura generalmente va a ser la L4, L5. Entonces, de ahí empezamos a contar también las diferentes lumbares para saber más o menos la distancia. Tengo un paciente que sí tiene su, su, esta bolivita muy colocada, pero como hace ejercicio, él le echó la culpa a las pesas. Pero ahora ya resultó, esa, esa jivita la ha tenido todavía, pero ahora resultó que su parte lumbar está afectada. Es que tiene una escoliosis severa, cuando, generalmente ahorita vamos a ver la imagen, cuando están así como en ese las columnas, que eso se llama escoliosis, está muy sumido, esta parte de aquí está muy sumido. Entonces, el cuerpo lo que hace es una compensación acá arriba, digamos, para no tronarse la columna. Realmente el cuerpo es muy sabio cómo se adapta a lo que nosotros mal le hacemos. O sea, la jivita, o sea, se presentó siempre, era como un aviso de lo que traía. De lo que traía, exactamente, sí. Si el cuerpo empieza a hacer compensaciones, yo les puedo decir, mire, me acabo de hacer un buen estudio dental, y yo pensé que los dientes de al frente se me estaban botando por una cuestión de la muela del juicio. Entonces, este, ya que me hizo un todo el estudio, me dijo, el ortodoncista me dijo, no fue la muela del juicio. Puede ser, pero ya en tu caso no. Fue, como no tienes las primeras molares de abajo, el cuerpo hizo una compensación y dijo, ¿Cómo hago empatar muela con muela? Voy a aventar estos dientes para que me queden, para volver a acomodar una oclusión mejor, adecuar la oclusión. Entonces, por eso es que se te empezaron a botar más los dientes frontales. O sea, cómo el cuerpo se va, busca la manera de acomodarse para estar funcionando. Es como cuando te quitan, por ejemplo, la vesícula. Pues puedes seguir viviendo, pero ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo empieza a hacer, a segregar más hormonas de pancreácticas para poder hacer una mejor digestión. O sea, empieza a ver todo, se empieza a acomodar todo para que podamos seguir funcionando, ¿no? Eso mismo pasa con las compensaciones en columna. Esto vendría siendo lo que viene siendo las cervicales, o sea, cómo está el enclaje en lo que viene siendo el cráneo y cómo están cada una de las cervicales. Las dorsales, si se fijan, están terminando el cuello, empiezan todo lo que viene siendo las dorsales y son doce. Estas doce también tienen que ver, van las terminaciones nerviosas a lo que vienen siendo los órganos. Las vértebras dorsales son de mayor tamaño, tienen un foramen interventar pequeño, una apófisis transversal, tienen carillas costales, que vienen siendo estas, y van entre la once y la doce. Las lumbares son los que están, lo que les digo, de cintura hacia cadera y son las que tienen mayor fuerza y están mucho más grandes. El sacro está colocado en la parte interior, se supone que debe estar anclado en lo que viene siendo nuestra cadera y también ha habido pacientes que llegan que han tenido fractura de sacro por algún accidente, una caída muy fuerte y tienen mala, como se les queda mal, a veces no tienen una recuperación, digamos, de cuidado. ¿Y se quieren que les baje el aire? ¿Sí? ¿Sí? Díganme, díganme porque las oigo toser mucho. Sí, sí, déjame moverlo. Hacia arriba. Ahí está. Y, este, ok, entonces el sacro va a ser una de las, este, también, aunque tiene sus, este, ¿cómo se llama?, sus vértebras selladas, realmente en el sacro es donde sale todo lo que viene siendo, digamos, toda la mayor parte de lo que viene siendo terminaciones, este, nerviosas, está en esta colocada, es como si estuviera toda la, todo el cablerío, ahí está instalado. También es por eso que nos duele también tanto lo que es el nervio siático, porque ahí es donde, como ahí está, está la terminación nerviosa, digamos, más congestionada, por decirlo así, por eso es también que sentimos más ese dolor del nervio siático, ¿ok? Y, este, el coxis es el último huesito, es un hueso pequeño, triangular, y también, este, tiene que ver, está relacionado con todas las funciones del ano y de toda la parte.